La historia de Gonzalo Plata, el niño de oro ecuatoriano. Como bien se sabe, la selección ecuatoriana no es gran potencia en el fútbol, pero recientemente un futbolista llamado Gonzalo Plata ha levantado las esperanzas de un país que busca clasificarse en su cuarto mundial. Así que hoy en Mutegol te contaremos la historia de Gonzalo Plata, también conocido como Platita. Todo esto se remonta a su infancia, la cual digamos que no fue muy agradable para Gonzalo. Su padre la abandonó a él, a sus hermanos y a su madre, pero gracias al apoyo entre ellos consiguieron salir adelante. Su etapa en el fútbol no tiene comienzo. Desde muy pequeño jugaba en las calles y cuando no tenía balón, arrancaba las hojas de una libreta, las hacía bolas y las pateaba. Pero sí podríamos destacar como inicio de su carrera, cuando en 2005, con la ayuda de un vecino y sin el consentimiento de su madre, se presentó para hacer las pruebas del Club Rocafuerte FC. Rápidamente captó la atención del club y cuando Mónica Jiménez, su madre, se enteró de lo sucedido, estaba asustada y desesperada porque no sabía el paradero de su hijo. Ese fue el inicio de una carrera que asciende a ritmo acelerado donde Yahoo, como profesional, debutó en el Independiente del Valle. Fue creciendo como jugador y como persona hasta que la selección ecuatoriana lo convirtió en titular indiscutible para el torneo sudamericano sub-20 donde precisamente fue campeón. Llamaría la atención del Sporting de Lisboa, donde tiene por ahora un rol de rotación, pero cuando coge la pelota, levanta las esperanzas de los ecuatorianos amantes del fútbol que quieren ver a su selección en Qatar. Y aquí termina nuestro vídeo. ¿Qué te ha parecido? Hácenoslo saber en los comentarios. Esto es MuteGol. Suscríbete y comparte para más vídeos como este. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.